Antes de empezar con las noticias, queremos pedirles disculpas por el error en el video de ayer. No sabemos cuántas veces nos hayamos equivocado en estos 6 años que lleva el canal, pero prometemos hacer lo mejor de nuestra parte para que estas cosas pasen la menor cantidad de veces posible. Y en verdad agradecemos a todos los que buscan que el canal mejore y que crezcamos como comunidad. Sin embargo, es impresionante cuántos comentarios de críticas destructivas o de hate puede generar un error, al punto en el que se termina teniendo más comentarios que en un video donde las cosas se hacen bien y donde se habla de fútbol. Sabemos que no son todos, pero los invitamos a que también comenten sobre las noticias y todo lo que pasa alrededor del fútbol, no solo cuando nos equivocamos. Una vez más, gracias a todos los que dejan su opinión siempre con una buena intención y con ganas de mejorar, a los que siempre están pendientes de los videos y comentando porque ya distinguimos a muchos. Y para no alargar más esto, ahora sí, vamos con las noticias. En Argentina, hace unos días hablábamos de las palabras de Juanfer Quintero cuando le preguntaron por lo que dijo Román tras la final de Madrid con Boca. Un golazo de Quintero que va a volver a patear y no la va a meter nunca más en el lugar donde metió el gol el otro día. Y tras la respuesta de nuestro crack. Me molestó realmente porque creo que uno crece siempre viendo los jugadores así y uno no espera por ahí que te discriminen o te quiten el mérito de algo. Habló desde la emoción seguramente, pero bueno, mira cómo es la vida después, metidos iguales. Hoy Riquelme dio por cerrado el tema. Juanfer juega caminando para todo el mundo, pero siempre puede recibir la pelota. La golpea de una manera especial, diferente. Siempre se la deja el compañero con ventaja. Y hablando de Boca, Oscar Córdoba, una leyenda de ese club, le preguntó a Borja que se sentía estar en el segundo mejor equipo de Argentina mientras tenían una conversación por ESPN y vea nada más lo que le contestó el delantero. Todos los colombianos sabemos lo que hiciste y que nos regalaste al fútbol colombiano, pero no tengo palabras para decir lo que dijiste. Apenas pongo esto aquí. Mostrando un vaso de River con la frase el más grande. En otro tema, tras la polémica de Jarael Preciado que les contamos ayer, el delantero de Santos Laguna borró todas sus fotos de Instagram y se encuentra suspendido por lo que aún no sabemos qué va a pasar con su futuro. En actividad de los colombianos por el mundo en Rusia, el Krasnodar salió con Kevin Castaño en la banca y John Córdoba fue titular marcando el único gol de su equipo al 66, pero terminaron perdiendo 2-1. El Hansa Rostock ganó por la mínima y Juan Perea jugó los últimos minutos. Por el lado de Duván Zapata fue titular y jugó 88 minutos con el Torino en el empate contra el Napoli y finalmente en segunda división de Inglaterra, Iván Poguea no fue convocado para el partido contra el Leeds. Siguiendo en el Championship, el gol de Jasser Asprilla ante el Norwich fue nominado como el mejor de febrero. Nuestro crack ha marcado 6 goles y ha dado 5 asistencias en 34 juegos, aunque cabe aclarar que muchos de esos inició en la banca, así que no cuenta. En el Día de la Mujer queremos conmemorar todo el esfuerzo que han hecho las jugadoras de nuestro país para sacar el fútbol femenino adelante, a pesar de los vetos en la selección y muchas veces la falta de apoyo para sin importar seguir luchando y tener un fútbol digno y competitivo. No en vano son las únicas que han conseguido llevarnos hasta una final de un mundial, así que esperamos que siga creciendo. Y hablando de nuestros jugadores, Mayra Ramírez dio la asistencia del gol del Chelsea ante el City para avanzar a la final de la Copa. Sin embargo, a los 31 minutos tuvo que salir de cambio por molestias. El club ha unado a un parte médico oficial y se desconoce cuánto tiempo estará de baja, pero esperamos que se recupere pronto y pueda jugar la final este 31 de marzo. En nuestro país, el DIM ganó a Pereira por la fecha 3 que continúa mañana, mientras que en la liga masculina, Águilas Doradas está jugando en este momento ante Junior y el Cali en busca de puntos para alejarse de la zona de ascenso visita a la equidad. Así que cracks, ya saben qué hacer en los comentarios para salir en el video de mañana. En cuanto a millonarios, tras conocerse las lesiones de Leo Castro y Jordana, hoy los azules informaron que David McAllister Silva está otra vez de baja tras una lesión y no viajará para enfrentar a Jaguares el domingo. ¡Gracias!